Formar jugadores integrales capaces de desenvolverse con éxito en cualquier ámbito ese es el objetivo central de Magallanes como institución con ese propósito y a través de un trabajo guiado por profesionales de diversas áreas la academia busca formar no solo grandes jugadores sino que mejores personas es así como en el complejo club deportivo Magallanes los jugadores del fútbol formativo pertenecientes a las categorías sub 11, 12, 13 y 14 tienen la posibilidad de asistir de forma gratuita a un plan de reforzamiento escolar desarrollado por el club desde el 2012 así nuestros jóvenes valores pueden mejorar su rendimiento académico a través de un programa guiado por especialistas en educación la iniciativa se enmarca dentro de Sueño Redondo plan de desarrollo social impulsado por la institución que busca impactar de forma positiva a su entorno más cercano bien nosotros comenzamos el año 2012 con estudiantes de la Universidad de los Andes que en un bosquejo formativo y también social nos presentan este proyecto de reforzamiento de escolares y fue un proyecto que fue creciendo en el tiempo fue bastante interactivo a partir de eso se creó la sala de clases que nosotros tenemos que hoy día es la actual sala audiovisual y lo entretenido y lo bonito de este proyecto fue que empezamos a darle la importancia y a darle la oportunidad a nuestros jugadores de no tan solo reforzar sus capacidades dentro de la cancha de fútbol sino que también fuera de ella y iniciamos el año 2016 con el propósito de ser la institución formativa ojalá más grande de Santiago ojalá más grande de Chile y bajo esta lógica hicimos un convenio con la Universidad Mayor y llegó a nosotros la psicopedagoga que es la persona que hoy día está a cargo de la planificación está a cargo de la orientación de este proyecto está a cargo de darle los matices necesarios para poder que sean los contenidos que se aplican en la regularidad de los colegios sean vistos también en nuestra sala de clases hoy día en Magallanes Sí, ha traído bastante beneficio porque los chicos llegan más descansados, digamos, a sus casas solamente se dedican, no sé, por ratos libres a disfrutar un poco más con su familia porque igual es un tema los chicos que son deportistas hoy en día y estudiar a la vez porque no se da como el tiempo de que los chicos cuando están todo el día un desgaste físico y llegar a la casa a estudiar igual es complicado entonces Magallanes busca eso que solamente se dediquen a disfrutar del fútbol y acá reforzarse estas temáticas que encuentran ellos difícil El sueño del presidente siempre ha sido de don Anselmo que no hace posible todo esto siempre ha sido en el fondo transmitirnos a nosotros como trabajadores del club la esencia del proyecto a nivel social y fue así como él con su grupo de hermanos su familia construyeron este libro de Magallanes juega conmigo que habla en el fondo de una lógica que comienza de quinto básico hasta entrando a la enseñanza media con ejercicios divertidos con ejercicios participativos donde se va alternando lo que es la lógica matemática con la cancha de juego con la cancha de fútbol Yo vengo con César de la sub 10 acá esta es la segunda vez que él ha tenido reforzamientos acá en el complejo lo encuentro estupendo sobre todo para, bueno César le ha ayudado mucho en sus notas él tiene muy buenas notas lo encuentro muy bueno para todos en general ojalá se pudiera hacer el colegio acá orgullo porque yo creo que el club para no ser un club grande tiene proyectos muy buenos para los niños y este es uno de ellos que lo demuestra hoy día creo y si no me equivoco somos la única institución a nivel nacional que tenemos esta oportunidad para nuestros jugadores que tenemos psicólogos que tenemos asistentes sociales que tenemos nutricionistas y hoy día tenemos la posibilidad la gran oportunidad de tener los reforzamientos escolares como una gran aliciente a la formación que estamos tratando de implementar nosotros que se va materializando en cosas tan concretas como hoy día tener 10, 12 jugadores formados por nosotros en el plantel de honor con este programa Magallanes mantiene sus orígenes ligados a la educación al igual que en la escuela normal de preceptores de Chile hoy nuestros jugadores son formados como personas integrales en la escuela